Pausa amor, se ve el segundo, bueno, básicamente uno, cuatro y cinco, ah y el cuatro es el otro jugador, el uno y cinco estábamos, el uno y el cinco, la paz total y el quilombo total, si, paz total, ya está todo bien, ahí viene cuando lo matan, si, se acuerdan psicosis, la chan, chan, está armado sobre un dominante, pero que nunca se escuche el acorde, nunca se sabe cual resuelve, entendí, encima es peor eso, porque si vos ya de antes vos haces esto, ya en oído, ya te paraste acá, si ya estoy acá, acá estoy piola, acá me quedé, entonces si ya viene esto, yo sé que después ya, y si, ya va a volver el guachón, en algún momento viene, pero que pasa con la música psicosis, está sobre un acorde dominante que jamás se escucha cual va, después van con eso, fielísimo, pero, ¿entendés?, si el loco lo hubieran hecho, en vez de hacer un dominante, lo hacían en el primero, pasaba nada, no te generaba vos ese desconcierto en la cabeza, ¿si?, y el otro jugador es del cuarto, es que, viste, como que está, que sí, que no, viste, o sea, que acá estoy repiola, acá estoy hasta el huevo, y acá, si, viste, como lo que dice, me meto, pero no me meto, no es extremadamente, quilombero, ni es extremadamente, llegado, es un, es, miren que siempre, me decís, ¿cómo es loco?, no sé, no es ni, ni, es, 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 no, que es el cuarto grado, ¿si?, el uno, el cuarto y el cinco, entonces, viendo por ese lado, gente, teniendo esos tres tipitos, dos, yo digo, imagínense, esto, hay otro video que van a ver de canciones con los mismos acordes que hay 20.000 canciones, ¿si?, acá teníamos uno, cinco y cuatro, acá se va a la tensión, después, si fuera algo mucho más simple, podría volverse al do y volver sin el sol, ya tenemos otra variedad de, y acá vamos a entrar a un cálculo que hicimos con Germán hace mucho cuando hacemos de los ejercicios de la mano, de la serie de dedos, cuántas combinaciones hay de tocar dos dedos sin repetir, bueno, vimos que eran tres por cuatro, doce, combinación serie de tres dedos, esa teníamos 24, porque no había que repetir un dedo y había que ver un dedo distinto, ¿si?, de cuatro dedos también eran 24 sin repetir ninguno de los cuatro, de cinco ya nos fuimos a 48 posibilidades y después de la serie de seis dedos sin repetir ninguno, o sea, sí, obviamente repetíamos, pero sin combinar ninguno que repitiera una serie que seguía, quedaba un 96 posibilidades, entonces, ¿cómo andas?, bien Avelito, va, entonces, teniendo esa posibilidad, solamente tres jugadores tengo, supóngase yo aprendí tres acordes, Palito Ortega aprendió dos, en la carrera quiso, o sea, tampoco es una regla, no, necesito tener y conocer todos los jugadores, saber todos los acordes, no, a veces menos es más, eso también hay que, porque bien te pasa, cuando voy a empezar con hacer una escala de nueva, decís, ah, mira, tengo seis tipos, pero a la vez esos seis, perdón, siete, siete tipos, porque la octava mismo, tengo siete tipos, y si a cada uno de esos tipos yo le cuento el quinto, que sería el dominante de cada uno, ya tengo catorce, ya puedo tocar una canción y hacerla, o tocar, o arreglar un tema que también ya existe, si tenés cuatro notas, les puedo llenar de notas, porque tienen sus dominantes, entonces, siete más un quinto de cada quinta, o sea, del que yo quiero, del acuerdo que estoy, le cuento cinco y tengo un dominante, que eso ya lo vamos a abordar en un ratito, entonces, ya no tengo siete tipos, ya tengo siete tipos que tienen sus secretarios, que son catorce, y a la vez, no solamente puedo tener el quinto, puedo tener el segundo y el quinto, entonces, ya no tengo siete jugadores, ya tengo catorce, pero tengo el segundo de ese quinto también, entonces, ya tengo veintiún jugadores que armar el equipo, ¿me entiendes?, entonces, por eso no entendés, porque Palito Ortega grabó discos con todas cosas, ¿me entendés?, pero bueno, no yéndonos a esto, teniendo solamente ahí, solamente uno, cuatro y cinco, digo, yo busco todas las posibles combinaciones de hacerlo, ¿no?, yo si digo, puede ser do, vamos, vamos, que armás con las combinaciones que vos sos dominatorio acá, do, fa, do, sol, fa, do, fa, sol, desde do estoy haciendo, eh, do, que me queda, no me queda otra, ah, pero vamos a hacerlo con cuatro acordes, do, fa, sol, do, fa, sol, fa, miren como va cambiando, do, sol, esa es la original que tengo, no puedo hacer esa, pero ya puedo hacer otra, puedo hacer do, fa, fa, g, fa, ahí está, sí, bueno, sí, porque en realidad son tres acordes y aquel que repetimos es uno, se pueden hacer otro más, fa, g, fa, fa, sol, fa, do, fa, do, fa, sol, do, fa, miren si tenemos, y cada una de esas, si yo pienso que a esto voy ahora a hacerle, bueno, nosotros tenemos, encontramos, por ejemplo, quiere que si nos vamos del equipo fútbol lo pensamos como países, supongo, eh, digo, bueno, yo estoy en el país, ahora estoy en Argentina, pongámosle que do, la tonalidad do es Argentina, pero si, ¿a qué parte fuiste de Argentina? Argentina, no, no, para, como es, no mientas, ¿a qué parte fuiste de Argentina? no, yo estuve en Argentina, bueno, pero que, estuviste en Santa Fe, estuviste en Córdoba, estuviste en La Rioja, estuviste en Catamarca, ¿dónde estuviste? ¿entiendes? entonces, la tonalidad, vamos a ponerle que es, que es Argentina, ¿si? lo que tenemos acá, dentro de cada uno de los tres acordes, son tres provincias distintas, o sea, dos va a ser una provincia, fa va a ser otra provincia, sol va a ser otra provincia, pongámosle que sea Buenos Aires, dos vamos a ponerle Buenos Aires, porque todo va ahí, ¿eh? porque son mayores, o sea, los mayores serían pueblos, ¿no? no, no vamos a meter todas provincias, pero como que todo va a Buenos Aires, tenemos ahí, ¿no es cierto? fa, vamos a meter Santa Fe, que está ahí, ¿no es cierto? y sol, el quinto, Córdoba, el quilombo, siempre cuando hay quilombo en Córdoba, revienta a Buenos Aires, ¿eh? entonces, ubicándolos más o menos, para más o menos acomodarnos, entonces, ¿ven todas las combinaciones que pueden salir acá? son muchas más, Germán, ¿no es cierto? depende de la regla que le pones, si va a volver repitiendo una sola vez, un acorde, si, tenés tres por tres, claro, por dos discusiones, supongamos que no repitamos nada, y podemos tener, do, 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 fa, do, 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 sol, do, fa, sol, fa, ¿eh? si podés repetir indefinidamente, tenés tres por nueve por tres, veintisiete, y por tres, o sea, veintisiete por tres, siete por tres, ¿cuántos? ochenta y una, o sea, con cuatro acordes, o sea, teniendo tres acordes en cuatro, son ochenta y un posibilidades, ochenta y un canciones, si quiero hacerlo, ochenta y un canciones, ¿por qué? y ¿por qué yo me metí en el uno, cuatro y cinco? porque son los acordes, los tres acordes que te generan movimientos armónicos, que voy a decir, cuando vos sacás una canción de audio, si vos no registras ese movimiento, estás al horno, ¿eh? porque son tres estadios fundamentales de la música, estoy acá, acá está tranqui, acá reposa, acá parece que está haciendo algo, entonces capaz que esté en el cuarto, acá se armó el bardo, estoy en el quinto, porque se me está pidiendo gritos caer a algún lado, ¿si? los otros, ¿si? puedo borrar esto de las combinaciones, vuelven a decir, ah, se los quiero tocar un poquito para que, miran, yo puedo hacer la combinación esta, do, sol, fa, 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 fa ya tenemos un tema, este Do Fa Sol Fa no sonó golpeando el puerto del cielo pero no sonó a otro tema, entonces ustedes imagínense, tengo dos cosas ahí para decirles que no quiero que se me vayan, esa de las combinaciones pruebe y no lo pruebe solamente en dos, pruebe no en cualquier tonalidad, solamente por el momento con el 1, el 4 y el 5, porque digo 1, 4 y 5, se acuerdan que yo les dije que son los tres puntos diferentes donde sentimos que pasa algo, si yo digo, yo tengo, dijimos que eran tres provincias, en realidad son más, son las 7, vamos a hacer las 7 provincias, Do, Re menor, Mi menor, Fa, Sol, La menor, Si, mire si yo lo cifro legalmente como va, menor 7, bemol 5, esta ocupando mucho, o no, así se cifre el séptimo grado, la oveja negra de la, eh, miren que toda familia dice esta dice la oveja negra, hay tres mayor, hay tres menor, para mi si menor, para mi si menor, pero no es menor, es disminuido con la séptima encima, o sea una cosa es disminuido y otra cosa cuando lo hace semi disminuido que le esta agregando la séptima, porque cualquier acorde puede ser mayor o menor y la séptima puede ser mayor o menor, o sea ya se nos va, se nos amplia el margen, entonces le vamos a hacer, el famoso, Saturno, que simplifica menos 7, menos 5 y 2, entonces yo tengo, dijimos estos, 1, 4, los tres cambios que el oído si o si necesitan registrar, o sea, saber que yo me voy a mover de acá para allá, hay tres menores no es cierto, el oveja negra, pero vamos a quedarnos con esa cuestión, entonces yo digo, el acorde de 2, o sea, 2 dijimos que era Buenos Aires, teníamos Fa que era Santa Fe, aparte nos coincide la F, y Sol, el quinto somos Córdoba, claro, claro, pero que pasa, ahora siguen, en donde viajaste vos, y yo fui a Argentina, bien, y donde estuviste, y estuve en Córdoba, y ahí te pregunto, en Capital, no, estuve en Capital, estuve en Río Tercero, ah, y ah no, estuve en Río Cuarto, no, y después me fui para Cosas, me fui para La Carlota, y después pasé por Belville, o sea, que Córdoba, tiene las ciudades o las provincias, hasta ahí vienen, más o menos, entonces, un acorde, como dijimos antes, de las tres patas de la música también, se acuerda que hablamos de melodía, armonía y ritmo, lo mismo del 3 funciona con el acorde, yo no puedo tener un acorde de dos notas, un acorde mínimamente tiene tres notas, para que tenga sustentabilidad, un acorde de dos, el piano lo tiene re fácil, ¿eh? Lo, mi, sol. Justo el mi, ese está mostrado. Cambio de octava. Lo. Ah, bueno, está mostrado el do. Acá vamos a otra octava. Acorde mayor, ¿sí? Tecla por medio. Si el pianista le tiene que clara un acorde. Tecla por medio. Menor. 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 Y ahora, psicosis. El séptimo. Sí. Entonces, ahí tenemos, dijimos, bueno, supongámonos imaginariamente que aquí tenemos Buenos Aires. No sé ninguna, ni vos, ciudad de Buenos Aires, pero ponemos la visión de campanas, ahora aquí, no sé, tres, luego tres. Así los ascores tienen mínimamente tres notas para agarrarse cada uno. Entonces, ¿y cómo se cuentan? Dijimos acá, tecla por medio. Tecla por medio. Seguí suproponiendo. Novena. Moncena. Y me falta la precena. ¿Entienden? Tecla por medio los intervalos de tercera que se llaman, ¿eh? de acá a acá hay dos que no suenan ah, mi, el sol y el sol y ahora las juntas suenan volvemos acá 1, 3, 5, 7 siempre cuento desde la que estoy entonces do va a tener do, mi, sol si quieren, sigo me dijiste, me gusto Buenos Aires bueno que conociste, y conocí Campana que conociste, y conocí Zárate y que más, y me fui al caballito y que más, y otra ciudad no se, y sigo si, re, fa la y llegue de nuevo, a eso quiero llegar que son pocos los que laburan, despliegan el acorde después tocar de ella me lo hace tocar el pulpo a vos te piden do trecena, do trece estoy acá porque aparte de la primera yo tengo que tener entendido ya que medianamente la tercera, el mi, tiene que estar sí o sí salvo que hagas rock and roll en el rock no, no necesitas con dos no necesitas uno y quinto lo que llamamos el Paul George el acorde uno y cinco no hay tercera si no hay tercera es viste como cuando ve un tipo en la gira y no sabe si es varón o mujer está ahí no es ni fuerte ni blando no es ni mayor ni menor la tercera es la que por teoría tiene que estar en el caso yo te estoy hablando también de cualquier instrumento que vas a tocar su orquestas y tocar la guitarra la que puede faltar a veces que puedas hacerte el gil y la tapas y la quinta porque como que ya la primera y tercera la quinta ya suena sola en la oreja ya la tenemos a incorporar salvo que quiere hacer un acorde aumentado que tenga que marcar el sol sostenido pero si tocas la o sea do mi y después digo y tengo tres, cuatro o cuatro dedos yo en las manos para tocar la guitarra y tengo que meter por ejemplo do, max, siete, nueve, once ¿eso lo tiene? no yo lo corto a la mitad y ya está no lo hago toca do, listo tocamos do, ok, dos siete si como va, dos siete hasta acá vengo bien le falta más cinco pisos dos siete nueve sigo, dos siete nueve do, mi, sol, ya quise lo primero que maté fue la quinta no la quinta cuerda no la quinta cuerda, la quinta nota ya está, si no hace falta ya con esto salvo que lo quiera aumentar si lo aumento, si aviso es lo que pasa ahora que aumenta y no avisa, viste pero si lo aumentas avisa si, no, no se entiende que va a ser mayor uno, tres, cinco siete el famoso blusero nueve hasta acá vení muy bien y si la flaca dice, metenle la oncena acá está, el fa quebre el dedo quebre el dedo, o sea uno, tres cinco que lo mató con el siete nueve once y dice, che, y no quedaría lindo con bajo un sol y está y está, ¿entendés? son recursos que tenés que ir viendo de última vez que sacrificás, viste me quiero comprar otro auto pero no me entra más en el garage y que haces, vos agrandés el garage o vendés lo que tenés entonces pensar chicos eso, entonces cuando vamos a lo tuyo que vos me decías si, o sea la melodía depende de la de la armonía generalmente lo que vos estás silbando cuando encontraste el punto que decías, ah, acá me parece que lo que yo estoy silbando es que cayó entonces ahí va a ser el el país en el que va a estar si lo vemos como país si bueno ah, esto está en el país eso está en Alemania vos estás en Doques Argentinas listo una vez que vos encontraste que estás en Argentina si, pero en que parte estoy estoy en Buenos Aires estoy en Córdoba estoy en Santa Fe uno, cuatro y cinco que son las tres que vimos acá vos estás acá que puede ser Santiago del Estero el segundo puede ser La Rioja el tercero eh pero por qué no es que no le de bola a los otros fíjense yo le voy a anotar o sea por superposición siempre de tercera esto lo inventó Pitágoras eh de ahí me animo no es que es oh siglo XX no Pitágoras estaba tan al pedo que hacía todas estas cosas Feix se van a acordar del Fa Fa, La, Do, Mi Sol, Si, Re y volvemos a llegar Sol, Si, Re Fa, La, Do, Mi y Sol entonces tenemos uno hola uno tres cinco siete nueve once trece ¿por qué nunca vieron un acorde quince? Do quince ¿lo vieron alguna vez? ¿cifraron alguna vez un acorde de dos quince? alguna vez dos octavas dos ocho dos ocho ¿eh? son cifrados que no existen dos doce un acorde doce un doce ¿para qué? ¿para qué? no dijo que no pero interrumpió suerte interrumpió soy el público ¿está bien macho? no estoy anticipando bravo nos vemos esta noche ¿se entiende por qué nunca encontré un doce un quince? ahora estabas tocando las siete notas en un solo acorde ¿podés tocar? ¿cómo quedamos todos juntos? ¿cómo lo tocamos recién? vamos con un octavo que suene voy ¿eh? no se asusten la cualitonalidad que se llama y se ponen todas las unas seguidas al lado del otro ¿el cluster? también existe pintale cuando usted hace la chacarera es cluster se llama eso cuando tiras al boleo me hace los repartitos juntos tiras al montón o sea anoche no sabía la cantidad tiene veces que nos tocó esta bocana eh porque el bol este el que vean y el castillo que es el cordón ¿viste? dice che imitame un tema quedamos como que cada uno nos imitaba un tema y después hacíamos el cierre y el Mario Cadallona afina un semitono abajo del instrumento entonces dice yo después los invito a ustedes y van a firmar vamos a tocar la típica ¿viste? o sea cuando tenemos un semitono abajo a alguien aquí esto no le manda loco dice primer tema que hizo el loco dice blue encima a yo no me estoy corriendo Cristina encima a yo todo todo está todo pisado todo un pambazo encima un blue que no conoce ¿es el de Jimmy Hendry ese o no? niebla púrpura eh? niebla púrpura niebla púrpura pero tenía que estar arriba del escenario tenés que poner la cabeza lo que sea atacar bajo bajo y cosas entonces lo veía claro Mario Cadallon que fruta el tipo ¿por qué? porque nosotros estábamos en sí pero él con la viola semitono más abajo el tipo tocaba en dos pa ese me contó Badala también dice cuando hacían que grabaron Guillermo Badala grabó todos los discos con Fito los discos con Fito yo lo veía Fito Mariposa teniendo toda la mañana que viví el loco le daban la acústica al final en sí semitono abajo la viola y nosotros en la banda tocaban el bajo en sí mayor viste un bardo entonces cuando vos también vayamos cuando vos querés componer ¿te conviene buscar una actualidad fácil? o te conviene porque hay tipos que dicen no esto va en sí mayor o esto está en sí va a tocar con un instrumento de viento tenés que grabar mucho sí si vemos hay viste tonalidad para que los locos lean pioles toquen pero y hay canciones que suenan en ese tono si y se nota y se nota si lo pasas de tono quise yo o sea un caso un ejemplo con el A B de esta noche y si vos querés cantarla vos uno de los que vine a cantar esta noche a ver si quiero cantar la balacera Javier vos escuchás la balacera y eso va a ver una balacera está en re escuchás Crazy Lighting la tonalidad y es re lágrima en el cielo hay temas que son que es la tonalidad o sea que la tonalidad casi no te digo que es más importante que el tema pero que te define el tema vos si hacés lágrima en el cielo el sol y te va a sonar si si pero Crazy Lighting con el Do si el movimiento yo hice lo mismo toqué el acorde mayor le puse la cuarta armónicamente el equipo yo cambié la estrategia de juego en vez de plantearle eso en vez de por ejemplo irme en Argentina de la capital a la provincia yo me fui a Alemania de la capital a la provincia que me quiero ir o sea yo el viaje que hice fue el mismo pero lo hice en otro lugar en otro contexto entonces hay canciones pero que yo digo posta define la tonalidad ojalá de Silvio Rodríguez es Re menor loco vos lo querés hacer en Mi lo vas a hacer lo querés hacer en Si pero es Re menor y a veces le digo a donde es preferible mirar si te quedas más abajo no lo cantes pero porque por la importancia que tiene a veces esa cuestión no? y debe haber un millón y medio más de temas Blackbeard o sea hace Blackbeard que te diga vamos a hacerlo en Fa loco el Sol o sea por ahí el instrumento como la guitarra nosotros nunca tenemos drama si te dicen che lo subimos ta vos subis por el transporte si no estas canchero en los tonelos los acordes si bueno vos tenés el arreglo recontra armadito en Sol porque vos ya lo tocaste alguna vez o te gustó el tema y lo tocás por ejemplo te cae una chica y dice no Blackbeard vamos ya lo tocamos tengo en Sol en Sol Gardel le espera el piloto del avión viste todos tenemos en Sol Blackbeard no? 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 podes hacer un silo demuel? dos tiros uno acá y otro eh? te cago todo el arreglo de la guitarra entonces que haces? en ese caso octaves si subís no hay grama pones transporte en el 3 te va a sonar un poquito más agudo le plagas viste? no te va a sonar igual igual pero vos mantenés el arreglo guitarrístico pero si te dijeron yo estoy en Ta lo podemos subir si querés lo subimos hasta acá hasta Do para tocar que se ve con el arreglo lo cambias a Do pero ya no te suena la misma historia entonces eh? cuando es el mambo cuando bajas porque cuando vos bajas no podes poner transporte claro eh? salvo como para tener otra viola como así como te digo vos lo veías vos lo veías loco y dices pero si te no los bands a Rose son otros esos bandes que directamente tienen ese mitón abajo siempre vos querés acúnteme los bands suena distinto volviendo a la combinación no? no este queda pasos te han ido porque ellos afinan la banda entonces no podes tocar igual pero me fui por otro lado yo quería ir a otra cosa de esto no me acuerdo que quería ir son los blancos esos entonces gente 1, 3 y 5 es lo básico donde decís bueno yo puedo ir a eso miren vamos a probar una canción vamos a probar una canción voy a sacar la correa y yo pienso y yo lo mayor arroz con leche no empieza en la primera nota el acorde este es do arroz con leche me quiero casar me quiero casar con una casar que paso ahí? no me puedo caer ahí? no me quiero casar no fue el cuarto o sea es más que más el drama me quiero casar lo conoce a él arroz con leche me quiero casar ahí está quinto con una señorita con una señorita de San Nicolás el nene de 3 años ehhh 1 y 5 entonces digo yo saque el 1 y el 5 saque el primer acorde saque el quinto acorde pero digo y cuando la melodía en que empezó? es que una cosa que esté en do el acorde que suena no quiere decir que la melodía empiece en do si la melodía empezara en do va a ser esto eso es un do pruebo no es do es mi digo tengo el otro jugador es mi dentro del acorde no? aparte tengo la primera cuerda live tengo la cuarta no? estamos te lo...